Sí, Martín, estamos junto a quien fue la figura del partido, nuestro tender, Maxi Fornari. Maxi, felicitaciones por el triunfo, por tu partido. En el gol le pegan la espalda a Barzotini, si no era tuyo, todavía se niega ese primer gol en primera, pero hiciste un gran partido. Sí, bueno, gracias, y sí, le pegan la espalda, pero bueno, sirvió para ganar y para lo que tenemos de sumar puntos nosotros. Eso es importante, ¿no? Hablábamos con Caruso y decía, sumar puntos para salvar a Sarmiento del descenso, que es lo que este equipo merece. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Están con chance? ¿Se ven confiados? Sí, creo que hicimos un buen partido y confiamos en nosotros y creo que lo vamos a salvar. Maxi, gracias, suerte. Gracias. Maxi Fornari.